TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Medios UDEC por las pantallas de TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción, en donde concluyen todos los periodistas, directores y directoras de los medios de la Corporación Universidad de Concepción. Además, hoy es un capítulo súper especial porque termina nuestra primera temporada, así que tenemos un programa de lujo en donde vamos a estar hablando de las noticias más relevantes de esta semana y este programa lo hacemos entre todos y todas y ya está listo nuestro panel. Saludo desde ya a todos nuestros compañeros que están a esta hora desde sus hogares, comenzando con el más lejano de todos, Francisco Martinich, el director de la radio y el diario La Discusión en Chillán. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, Galo. Buenas tardes a la audiencia y a todo el panel. Bien, preparados para esta última edición, ¿no?, de Noticias UDEC. Sí, yo siento como una, no sé, un sentimiento particular. Silvano Mariani, director del diario Concepción, hay cierta emotividad también en el ambiente. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Galo. Buenas tardes a los colegas del panel y a todos y todas que nos acompañan desde la casa. Muy bien, aquí otra vez para conversar un poco sobre lo que ha pasado durante la semana. Y vaya que han pasado cosas, Javier Cisterna, editor de Noticias UDEC, el medio de noticias de la Universidad de Concepción. Una semana que algunos catalogan como histórica. Vamos a desglosar todos los detalles de estos últimos días. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Galo. Muchas gracias. Han pasado muchas cosas esta semana y durante toda nuestra primera temporada. Esto partió como un experimento y nos quedamos. Así que vamos a ver qué sucede en el segundo semestre. Bien. Oye, quiero decir que intencionalmente la dejé a ella para el final porque además hoy está de cumpleaños. Karen Candia, directora de la Radio Universidad de Concepción. Le damos un aplauso a nuestra compañera. Felicidades, Karen. Un cumpleaños trabajando. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por recordarlo. Por supuesto, un gusto estar aquí en mi cumpleaños con ustedes, teletrabajando, por supuesto, y con todo el ánimo, además, cerrando este ciclo que ha sido medio JUDEC esta primera temporada. Claro que sí. Ahí vamos a dedicar unas palabritas más adelante a lo que ha sido esta tremenda experiencia de compartir con todos ustedes. Pero vamos de lleno a lo que la gente también agradece y que es el análisis de las noticias porque tuvieron que pasar más de 100 días para presentar un plan de apoyo a la clase media. Vamos a intervenir en esta temática, ¿cierto? Este concepto, además, que tenemos no solamente en nuestro país, sino que en las diversas naciones, que es la clase media, ¿cierto? ¿Quiénes van a ser beneficiados con todo lo que está anunciando el gobierno? Karen, esta noticia se dio a conocer e inmediatamente, ¿cierto? Empiezan también las dudas porque no tenemos 100% la información clara. Tampoco se ha establecido un sitio web o un lugar en donde uno pueda inscribirse. La información ha sido bien tardía. Coméntanos, por favor, respecto a este apoyo a la clase media que incluso ha tenido que reforzarse. Ahora se le llama apoyo PLAS, ¿cierto? Así es. Algo que muchos estaban esperando que iba a pasar con la clase media. Siempre se ha dicho que es una de las áreas de nuestro país que económicamente ha sido más postergada en cuanto a los beneficios, ayudas sociales por parte del gobierno. Así que ciertamente era algo que se estaba esperando. Finalmente se decidió, el domingo pasado el presidente anunció ya públicamente este plan de apoyo para la clase media, pero que ciertamente al parecer al final no dejó saquíspecho ni a la oposición ni tampoco al mismo oficialismo. En términos generales, ¿de qué se trata este plan? Bueno, son varias medidas que van en línea principalmente de otorgar créditos y apoyos. Por ejemplo, están los créditos blandos, que serían créditos entregados por la Tesorería General sin intereses. Otra de las medidas es el poder aplazar los créditos hipotecarios. Sin embargo, ahí también uno entra a la duda en cuanto a que hay algunos detalles. ¿Quiénes pueden optar también a estos beneficios? Bueno, en el caso, por ejemplo, de la extensión de los créditos o la postergación del pago del crédito hipotecario, podrían hacerlo personas que no tengan morosidad mayor a 29 días, pero además sabemos que nos encontramos en un contexto especial y en el que probablemente muchas personas lleven más tiempo de morosidad que 29 días. Por otra parte, también están los subsidios a los arriendos y también la ampliación de los beneficios del CAE. Que ahí también entra la duda porque uno dice, estamos en un país en el cual por años se ha luchado por la gratuidad en la educación y ciertamente la gratuidad para que apoye o beneficie, en este caso, a la clase media y encontrarnos que ahora además también se amplía el CAE, que ha sido muy cuestionado, que la idea sería poder optar con mayores beneficios nuevamente. Ciertamente el análisis que uno hace y que han, de hecho, planteado, como lo decía, políticos, tanto de la oposición como de gobierno, es que esto finalmente beneficia o no beneficia a la clase media. Esto va finalmente en la línea de generar un mayor endeudamiento. Eso es lo que hemos ido pudiendo leer esta semana porque, por ejemplo, si lo pensamos, datos de este mismo año del Banco Central señalan que el nivel de endeudamiento de las familias chilenas está cerca de un 75%. Eso es mucho. Y lo que además ha aumentado en un porcentaje en este contexto de pandemia. Entonces, si ya tenemos a las familias endeudadas en un 75% y ahora sumamos que las medidas para esa gran mayoría de familias, que son la clase media que estamos hablando, ciertamente, irían en la línea en la cual uno pudiera optar a créditos que va a tener que pagar eventualmente después, ciertamente uno dice, ¿qué estoy haciendo? Al final me estoy endeudando más. O sea, también uno hace el análisis desde el punto de vista psicológico. Las personas también se estresan porque, perfecto, hoy día no tengo que pagar. Pero yo no sé, nadie sabe en este mismo contexto en el que estamos viviendo cómo va a estar la situación económica en un año más, si vamos a poder o no tener el trabajo estable. Hay un cierto nivel de incertidumbre a nivel económico, familiar, emocional, que ciertamente cuando te dicen la medida con la que te va a apoyar el gobierno es que en un par de meses más tú vas a poder ya, cuando estés más estable, vas a poder pagar. Pero nadie sabe qué va a pasar de aquí a un par de meses más. Entonces, ciertamente, esto se ha visto como una medida que genera mayor presión en la clase media, que es hacia donde apuntaba para alivianar, precisamente, alivianar la carga. Y lo otro, ahí ya entraríamos en otro debate también bastante amplio, porque, como decía, apuntando a la clase media, ¿quiénes son realmente la clase media en nuestro país? O sea, ¿cuáles son los parámetros que se van midiendo para determinar si uno puede o no optar a estos beneficios? Hay muchas personas que se consideran de clase media, pero históricamente no han sido consideradas en ninguno de los beneficios y apoyos sociales. ¿Va a pasar lo mismo ahora también, en un contexto tan especial y tan delicado? O sea, ahí yo creo que también vamos a tener que entrar y ya podemos conversarlo con los colegas del panel, efectivamente, en cuanto a la clase media, ¿quiénes son realmente, a quienes apuntan estas medidas finalmente? Siempre ha habido esa sensación de que la clase media está precisamente en un lugar en donde no recibe el apoyo que necesita y qué tan cerca podría estar una familia, por ejemplo, que para los números, para la estadística, para los lineamientos de definiciones es clase media, pero qué tan cerca podría estar de la pobreza o de la extrema pobreza. Hemos visto en Argentina la clase media, hoy está prácticamente la mayoría de los argentinos que era clase media, también muy cerca o bajo la línea de la pobreza. En Venezuela hoy también se han entregado cifras, prácticamente sobre el 90% de pobreza, en otro contexto también sociopolítico, pero agudizado por lo que es la pandemia. Francisco Martinich, ¿cómo definimos clase media? ¿Cuál es la importancia también de este sector social para nuestro país? La verdad es que revisando después de que hicimos la pauta del programa y me tocaba comentar justamente esto, me costó muchísimo y la verdad que debo reconocer que no hay una definición estándar de clase media en nuestro país, hay muchísimos artículos, etcétera, e información, pero es muy complejo dar con una definición. Lo que sí es claro, y en eso hay total coincidencia, es la fragilidad de este segmento de nuestra población, que es muy importante, y si bien la crisis ha afectado también a todos los sectores, obviamente, de la población chilena, se ha enseñado particularmente con la clase media, porque se está quedando desempleada, porque ha visto que, está viendo que sus ahorros ya se fumaron, digamos, definitivamente, muy rápidamente, y además no tiene capacidad de continuar cumpliendo sus compromisos financieros. Entonces, bueno, volviendo al tema de la definición, la fragilidad es la característica que marca a la clase media históricamente en Chile, y esta fragilidad está derivada fundamentalmente de la alta fluctuación que tienen en el ingreso, en el ingreso familiar, o que tenemos en el ingreso familiar, prácticamente, yo creo que todos los que estamos en el panel y la audiencia, ¿no es cierto?, nos sentimos parte de la clase media, es una entelequia que, como digo, es muy difícil de definir. Y justamente a propósito de esa fragilidad, vemos que hay familias que van dejando la condición de pobreza y familias que vuelven a ella, lo más probable es que después de esta pandemia ocurra esto último, ¿no es cierto?, un alto porcentaje de familias vuelvan a la condición de pobreza. Merced justamente de haber perdido el empleo y también de tener un alto nivel de endeudamiento, que históricamente en Chile ha sido facilitado por un permiso de acceso al crédito. Y como bien decías tú, Galo y Karen, prácticamente sin ayuda estatal. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que se creó justamente para la actual crisis sanitaria, está pensado para hogares con ingresos de hasta 400 mil pesos. Y eso representa aproximadamente el 34% de los hogares chilenos, dejando fuera, obviamente, como decía, a toda la clase media, que equivale a aproximadamente 10 millones de personas, 10 millones de habitantes. Por eso digo que los expertos estiman que una fracción importante de la clase media va a caer en pobreza debido a la pandemia, y que otra parte significativa también va a caer en una situación de vulnerabilidad aún mayor. Lo que muestra, por así decirlo, la peor cara del modelo económico, que si bien redujo la pobreza en Chile, porque eso hay que reconocerlo, de un 40% en 1990, cuando comienzan los gobiernos democráticos post-dictadura militar, reducen, bien digo, de un 40% en 1990 a un 9% en 2019, 2018. Pero hoy constatamos, digamos, que eso fue a costa de una clase media que accedió a mejores niveles de bienestar, pero a cambio de endeudarse, y de endeudarse de por vía, como bien señalaba Karen, ¿no? 75% es el nivel de endeudamiento. Es altísimo. Y está entre los niveles más altos, no solamente del continente, sino que también del mundo. Y eso tiene mucho que ver, reitero, con la permisividad de acceso al crédito. De modo que lo que hemos visto, justamente, y que van a comentar nuestros compañeros, son estas alternativas que han aparecido desde el gobierno para tratar de salvar a la clase media. No obstante, por una parte, bueno, están los diseños de estas alternativas y también la oportunidad en que se entregan, porque hay bastante coincidencia, tanto en el oficialismo como en la oposición, y la reacción ha sido tardía. Para finalizar, simplemente comentar que la clase media, ¿no es cierto?, no es pobre, tampoco es rica, no recibe subsidios del gobierno, pero tampoco tiene plata suficiente para abordar en este momento los gastos de la emergencia del COVID. Y ese es su drama, es el drama de la clase media, que definitivamente es más de la mitad de Chile. Bueno, en esta desesperación es donde aparece, por ejemplo, la idea de retirar los fondos previsionales, pero Javier, no deja de ser irónico, y seamos bien claros también en aquello, en que si es que se logra esto, que para muchos, ¿cierto?, es algo sumamente complejo, que tú nos vas a explicar por todo lo que tiene que suceder, pero que si no ocurre, también va a ser complejo a nivel nacional, ¿cierto?, y a nivel social por las reacciones que eso podría traer, no deja de ser irónico que finalmente, si se aprueba esto, es plata de nosotros, es plata de la misma gente, ni siquiera es ayuda del Estado. Sí, Galo, hay que recordar lo que sucede el pasado miércoles, que es el tema que atraviesa la contingencia de la semana, cuando la Cámara de Diputados aprueba la idea de legislar el retiro anticipado del 10% de los fondos de las AFP como una medida paliativa frente a la profunda crisis económica que están viviendo las familias y la falta de liquidez, la falta de dinero también, que están padeciendo a causa de la emergencia sanitaria, de la crisis económica que, por cierto, conlleva, ¿no? Es un primer trámite, es la idea de legislar. Ahora, aquí es lo interesante también de esto, Galo, es la situación que se está viviendo en términos políticos y de correlación de fuerzas. Este es un proyecto que tiene la estampa de la oposición, pero que cuenta con el apoyo de 13 parlamentarios oficialistas y también con una abstención de cerca de 30 parlamentarios de la derecha. Por tanto, ahí uno también tiene que hacer una lectura en el sentido de qué es lo que significa eso. Yo creo que esos votos tienen más que ver con una posición de acuerdo con el proyecto, con una posibilidad de aceptarle un golpe a la moneda. O sea, asumimos correligionarios de la UDI y ERN. ¿Y por qué llegamos a este punto? Y ahí también tenemos que echar un poquito más atrás. Hay un sector dentro del gobierno que está profundamente sentido con el mismo presidente y con el gabinete. Desde lo que sucede con el pacto de la nueva constitución, lo que sucede con el manejo de la seguridad del estallido, la salida de Jaime Mañalich. Uno de los últimos puntos es esta carta que se emite de parte de la UDI acusando falta de manejo político de parte del ministro del Interior y prácticamente viendo su cabeza. O sea, partidos oficialistas pidiendo la salida del ministro del Interior. Ese es uno de los últimos puntos de este encuentro que también tiene en esta falta de veto para la reelección, para el proyecto que impedía la reelección de autoridades, también otro punto súper interesante. Entonces, en ese contexto enrarecido llega este proyecto que tiene una lectura técnica que entiendo que la vamos a conversar más adelante respecto a si es bueno o no, pero también tiene una lectura política en tanto que genera un fraccionamiento importante en la coalición de gobierno y también debilita a la figura presidencial. Y llegando a lo que tú planteabas, Galo, yo también ahí sumaría una tercera dimensión más allá de lo técnico y de lo político de lo que se ha visto con este 10%. Lo siento porque en Chile desde octubre, siento yo, no sé qué pensarán mis colegas, desde octubre hasta ahora se vienen rompiendo algunos tabúes. El tema de los que no se podía hablar ya lo estamos hablando. Hasta marzo recordemos que estaba presente incluso la discusión respecto a si el presidente ha terminado o no su mandato. Hasta hace poco también conversábamos respecto a su estado de salud. O sea, dos tabúes tremendos que el Chile de la eterna transición, este Chile pacato y binominal, decía, de estos temas no se habla. Hoy estamos hablando de eso. Yo llegamos a un tercer tabú, quizás mucho más grande de los anteriores, que es la posibilidad de sacar dinero de las AFP. Este es un tabú transversal desde la vieja concertación hasta la derecha. Las AFP son el hijo predilecto de los Chicago Boys, son la viga maestra de nuestro sistema económico financiero, la gran herencia de la dictadura. Y hoy se ve erosionado, hoy se está horadando el sistema. Entonces, por ahí yo diría que está lo técnico, está lo simbólico, está lo político. Y ahí podemos quizás también hacer el análisis de qué es lo que significa. Y eso, y respecto a lo que es nuestra plata, ahí también hay un dilema ideológico interesante. Porque si este proyecto viene desde la oposición, que se identifica con un modelo más solidario a la hora de repartir las pensiones, en el fondo lo que busca este proyecto es sálvate con tu plata. Es eso. O sea, yo saco mi plata. Cuánto tengo, yo lo devuelvo a mi bolsillo y lo ocupo. La dimensión solidaria está completamente extraviada de esta discusión. Por tanto, ahí estamos llenos de contrasentidos y llenos de opiniones contrapuestas, y cada uno tiene en su mirada. Javier, pero déjame hacerte una pregunta. Y en esta línea también de la sinceridad que explotamos cada día viernes, y además que este es nuestro último programa, así que nadie se enoja. Aquí hay cálculos políticos de algunos parlamentarios. O sea, algunos parlamentarios están pensando en lo impopular que era rechazar este proyecto y en que eso después se lo saquen en cara. Porque hoy las redes sociales aguantan para todo, muchos guardaron la foto de cómo votó tal o cual parlamentario. ¿Están pensando en aquello incluso en desmedro de su propia coalición de gobierno? Yo creo que hay de eso. Hay de esa mirada de cuál es el rédito inmediato. Porque tú sabes, un buen tuit genera como uno... Los parlamentarios yo creo que liberan endorfinas cuando les va a ir en redes sociales. Pero también hay un tema ahí de cuáles son los costos internos. Así que esa discusión, Galo, yo creo que va a estar muy interesante en el Senado. Porque el Senado es como el reducto natural de... El Senado es el tapón de estos proyectos que incluso alcanzan a pasar la Cámara. Vamos a ver qué es lo que sucede con nuestro Senado. Al proyecto le falta bastante. Sale de la Cámara, tiene que ir a la Cámara, tiene que ir a la discusión en sala del Senado, comisión, volver a la Cámara. Después incluso hay una posibilidad de veto. No sabemos qué va a suceder con el Tribunal Constitucional. Ahí yo creo que nuestros parlamentarios igual también tienen una gran discusión por delante. Bueno, esto ha alcanzado a ribetes ya personal. Hemos visto a la presidenta de la UDI apuntando los dardos al ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Hay un celo político en torno a este comité y al círculo más cercano al presidente, en el que solamente hay una figura de la UDI. Hay dos de Ópoli, que se supone es el partido más pequeño de la coalición. Y hay dos de RN. Entonces, las disputas internas y todos los problemas que se están viendo en estos días dan para mucho. Pero vamos con otro especialista en temas económicos, Silvanio Mariani. ¿Qué tanto podría ser este impacto del retiro del 10%? Esta semana ya están llegando las cartas de las AFP a los afiliados, lo cual está siendo catalogado incluso como algo ilegal. Empieza el amedrentamiento, empieza también la campaña del terror. ¿Qué tan real pudiese ser ese impacto para la economía de nuestro país? Claro. Bueno, ese es un tema que genera pasiones, además de toda la parte técnica. Como bien comentaba Javier, bueno, hay diputados que están viendo, digamos, el aspecto más político que técnico. De hecho, en Bio Bio, tengo anotado Leónidas Romero y Francesca Muñoz votaron a favor del retiro, es decir, contrario a la tienda del gobierno. No así, Enrique Iván Reisselberg, que sí votó en contra, fue el único que votó en contra. Y decidieron abstenerse Iván Norambuena y Sergio Bobadilla. Bueno, tiene matices políticos, tiene matices técnicos. Ahora, es muy difícil y hay muchos mitos en torno a esa conversación sobre qué efectos podría generar en la economía del país, por ejemplo, que podría impactar de una determinada forma a las bolsas de valores, es decir, el mercado de capitales. Nadie puede decir cuánto va a impactar porque nadie sabe. No ha ocurrido. Que podría impactar en la pensión. Obviamente, si tú retiras algo de tu fondo de pensiones, no va a salir gratis. Algo va a afectar tu fondo de pensión. Probablemente, cuanto más tiempos tengas para recuperar lo que fue retirado, más tiempo, más lucas puede colocar ahí y, por lo tanto, va a tener un efecto menor. Ahora, si te vas a jubilar en un mes más y retiras 10% mañana, aquí estoy inventando, obviamente, obviamente que va a tener un impacto más fuerte. Ahora, es interesante observar que el sistema peruano, por ejemplo, si observamos lo que pasa en Perú, Perú se inspiró en el sistema de fondos de pensiones de Chile. Hay cuatro grandes empresas, de hecho, que están acá también, Sura, Habitat, etc. Son los mismos players. Bueno, hoy Chile está mirando e inspirándose en Perú. ¿Cómo dar la vuelta a la cosa? Y en Perú decidieron, en abril, hace rato ya, que se podría retirar el peruano, con sus 7 millones de peruanos, podrían retirar esa capitalización individual hasta un 25%, con un tope de 2,8 aproximadamente millones. 20%. En Chile, ahí se habla de un 10%, pero sin tope, ¿cierto? Un tope de 4 millones, no en porcentaje. Bueno, ¿qué ha pasado en Perú? Bueno, el Banco Central tuvo que salir a colocar dólares para las compañías de AFP, para que no saliera a vender, para obtener liquidez, y, por lo tanto, ¿quién perdería? Porque un exceso de oferta de capitales, ¿qué hace? Baja el valor de las propias AFP. Entonces, es muy complejo decir qué efecto podría tener con tanta seguridad y de forma categórica, porque nadie sabe. Lo que sí sabemos es que si todos retiran los 10%, obviamente que va a impactar, de alguna manera, al mercado de capitales, va a impactar a las AFP y va a impactar al bolsillo de todos que hagan el retiro. Ahora bien, respecto a las cartas, por ejemplo, la AFP Capital Habitat envió cartas diciendo que era un error histórico hacer el retiro, porque va a impactar en la jubilación y que, por lo tanto, no se debería hacer. Y, además, dijo que si 3 millones de chilenos retiraran el 100% a quien tiene derecho, porque, recordemos, es un 10% para lo que tiene hasta 4.3 millones, pero el que tiene hasta un millón puede retirar. Si 3 millones de chilenos retiraran nosotros, yo también voy y retiro mi fondo de pensión, el sistema colapsa, según Habitat. Entonces, es un tema que consiste en emociones. Por un lado, hay quienes digan que el sistema de AFP es todos los males que tenemos, es un desastre, es un robo, nos cobran demasiadas comisiones, etc. Por otro lado, hay quienes encenden velas y dicen que eso fue la salvación, que fue el hermano de Piñera que crió, y, por lo tanto, no podemos tocar ese tema. Afortunadamente, sí, estamos tocando ese tema, estamos conversando. Como planteó Javier, no hay un tema tabú, es un tema país. Conversar sobre el retiro, algunos pensan y dicen, bueno, es mi plata, yo tengo el derecho de hacer lo que quiero. Es una opinión. Otros dicen, no, hay que guardar ese dinero para cuando te jubiles, porque de lo contrario, tú tendrás que vivir de una pensión solidaria de 140 mil pesos, y no vas a vivir. En fin, el tema consiste en emociones, pasiones, y lo más importante aquí es que ya no es un tema tabú conversar, debatir, cuestionar y replantearnos a AFP. Y como no es un tema tabú, nos van a contar ustedes, si tuvieses la posibilidad, Karen Candia, de retirar tu 10% de los fondos provisionales, ¿lo harías o no? Sin argumentar. Yo creo que sí. Sí, absolutamente. Yo creo que es el momento, y es el momento de abrirse también las nuevas posibilidades, porque solo quiero señalar un punto que destacaban los compañeros anteriormente. Efectivamente, se habla del impacto que esto va a tener a futuro en cuanto a las jubilaciones, pero yo creo que hay que pensar también en el momento presente. Ya tenemos a millones de chilenos con pensiones miserables muchas veces, y que no han tenido, no han sacado fondos anteriormente, o sea, hay muchos ahora además en este contexto sin trabajo, etcétera, claramente hay muchos que requieren eso ahora. Francisco Martinich, allá en Chillán, ¿también retiraría su 10%? No, no lo retiraría porque, bueno, afortunadamente tengo trabajo y esa necesidad, digamos, de retirar los fondos no me parece así como tan imperiosa y creo que justamente el retiro ojalá se hiciera, si así ocurre, ¿no es cierto?, para aquellos que lo necesitan realmente, de modo que tampoco se produzca una desbacle de todo el sistema, que nos puede gustar o no, pero es el sistema que tenemos, digamos. ¿Qué pasa con Javier Cisternas? Quiero escuchar tu opinión también, Javier. Sí, sí, yo retiro mi 10% y dado que es exiguo, también lo pongo aquí en el panel para celebrar el fin de esta primera temporada y a lo mejor si todos faltamos el 10% hacemos algo interesante. Y... ¿Algo para Karen? Silvano, ¿cómo? ¿Para el cumpleaños de Karen? Silvano, ¿tú lo retirarías? No, no retiraría. En ese tema, como toda generalización, es un error. Afortunadamente estoy empleado, como planteó Francisco. ¿Y qué pasa si mañana, en un mes más, tres meses, un año, tenemos otra crisis, vamos a retirar otro 10%? ¿Y si tenemos un terremoto en cinco años más, vamos a retirar otro 10%? Entonces, no, no retiraría. ¿Por qué? Primero, lo más lógico es retirar el fondo CESANTIA, el seguro CESANTIA. Por último, eso. Bueno, estábamos hablando de un supuesto, pero quería también escuchar su opinión respecto a este tema que está recién, recién empezando y tengo que... Pero no falta preguntarle a Galo, yo creo, a Galo, ¿y tú lo retirarías? ¿Tú 10%? Tú dices para desempatar, porque están dos y dos. Para saber, exacto, estamos dos y dos. Yo, si tuviese la posibilidad, soy el primero que está fuera de mí. Yo voy por un tema más de fondo también. Hay que analizar qué pasa con el sistema, yo entiendo obviamente todas las urgencias, las necesidades y lo que podría provocarse, pero acá hay un descontento superior respecto al modelo y yo creo que eso también es lo que hay que sentarse a analizar. ¿Se saca o no el 10%? Una discusión. ¿Seguimos o no con este modelo? Yo creo que es la discusión también de fondo que hay que plantear. Quiero agradecerles su compromiso, su disposición, su buena onda y, por supuesto, todo su contenido durante esta primera temporada. Es muy probable que nos volvamos a reencontrar. Ahora la universidad entra en vacaciones, ¿cierto? Dos semanas, así que ahí van a tener también un descanso, particularmente Javier y Karen. Pero quiero agradecerles, ha sido una súper bonita instancia que nos ha dado la pandemia. Quizás en condiciones normales nunca hubiésemos podido reunirnos todos los profesionales que nos hemos reunido cada día viernes. Karen, parto por ti, cortito, una despedida y un saludo para toda la gente. No, solo agradecer este espacio, haber tenido la oportunidad de compartir con nosotros, y, por supuesto, también estar acompañando a los televidentes y a los auditores. Muchas gracias. Francisco, hubo una gran experiencia. Me agradezco mucho la invitación y creo que ha sido también muy coincidente con este esfuerzo que estamos haciendo de integrarnos en los medios y tener esta experiencia, ¿no es cierto?, de trabajo conjunto. Creo que apunta en esa dirección y, como digo, el humano ha sido muy, muy gratuito. Javier, ha sido una linda oportunidad de encontrarnos nosotros como equipo y de cara a la comunidad de nuestras regiones. Así que, solo palabras de agradecimiento también para el canal, para ti, Galo, para todo lo que significaba también esta organización a distancia, que para mí ha sido una fantástica experiencia. ¿Y para ti, Silvano? Excelente. Siempre digo, es un privilegio estar aquí y conversar con ustedes y aprender e interactuar. Para mí ha sido un aprendizaje y estoy más agradecido y sé que el más beneficiado acá soy yo de lo que yo puedo aportar. Lejos, lejos, lejos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por todo lo que les decía hace un rato. Para mí también un privilegio, un lujo poder compartir con tremendos profesionales. No se vayan porque a la vuelta de comerciales vamos a tener todos los detalles del histórico ventilador, ¿cierto? Este tremendo avance para nuestro país que se construyó acá en Talcahuano entre Asmar y la Universidad de Concepción. Vamos a tener a dos de sus protagonistas y se integran también Hugo Varela y Tabita Moreno. Vamos a la pausa y ya volvemos con Medios UDEC. Conocimiento, tecnología e iniciativas son las herramientas con las que la comunidad UDEC hace enfrente a la pandemia de COVID-19. La tos seca, fiebre alta y dolor muscular son algunos de los síntomas del temido coronavirus. Pero, ¿cómo ir al médico si debemos evitar salir de casa? La Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción implementó la plataforma TeleCOVID-19 UDEC. Hasta ahora, más de un millón de personas desde 144 países han accedido a la plataforma. tras completar tu test evaluación de riesgo COVID-19, la plataforma genera una recomendación y de ser necesario te deriva a una teleconsulta médica. Esta es solo una de las iniciativas de la comunidad UDEC frente al COVID-19. Juntos superaremos esta crisis. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Me Quedo en Casa. Y miren con quién voy a conducir el programa del día de hoy. Revive este y otros contenidos de TVU en nuestro canal de YouTube. Noticias, entrevistas, programas, archivo histórico y mucho más. Suscríbete y podrás acceder de manera directa a todos los videos del canal de televisión de la Universidad de Concepción. TVU también tiene su canal en YouTube. ¡Gracias! 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 A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Bío Bío, TVU.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar TVU.cl y enterarte de las noticias de tu región. TVU.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. El mundo está cambiando y nosotros también. Nuevos horarios de programación en vivo. Lunes a viernes al mediodía, TVU Noticias. Y a las dos de la tarde, la comunidad del contenido. Información veraz y oportuna. Entretención y contenido. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Ya estamos de regreso en este segundo bloque por las pantallas de TVU. Esto es Medios UDEC y tenemos a nuestro próximo invitado y a nuestros dos compañeros que faltaba presentar. Comienzo saludando a Tabita Moreno, directora de comunicaciones de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás Tabita? Hola Edgardo, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludo a Pablo, a Quebeque también que hoy nos acompaña. Muy contenta de estar aquí en nuestro último programa de temporada. Así que saludar con mucha alegría también a la audiencia que nos están siguiendo por las pantallas de TVU. Tuvimos recién una despedida bastante emotiva con el resto del equipo. Ahí se fueron los chiquillos. Saludamos ahora a Televidente. Javier, cierto Karen, Francisco y Silvani. Hugo Varela, director de prensa de TVU, ¿cómo estás? Hola Edgardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, saludo también a Pablo, sé que se va a incorporar un ratito más, la gente de la Armada también. Tabita, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gracias por acompañarnos también Hugo, y claro, Pablo Aquebeque, académico de ingeniería de la Universidad de Concepción, además, es director del Centro de Industria 4.0 y líder del equipo UDEC en esta tremenda noticia. ¿Cómo estás Pablo? Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, antes de los alcances, los detalles, todos los pormenores de esto que es histórico para nuestro país, Hugo, queremos también conocer una especie de resumen de lo que ha sido la COVID-19 durante esta semana en nuestra zona porque la ley de mejoría todavía no llega, hoy tuvimos más de 170 casos acá en nuestra región del Bío Bío. Actualizanos un poco en torno a lo que ha ocurrido en estos días. Sí, esta es la semana número 20 desde que se inició la pandemia. El país durante estos últimos siete días pasó de la llamada de mejoría en las estadísticas a la práctica. El martes, el ministro ya había anunciado la elaboración de un plan de desconfinamiento, el inicio de un plan de desconfinamiento y ya el miércoles estaban las primeras medidas tales eran que las regiones de Aysén y de los ríos iniciaran esta etapa permitiendo que los cines, los teatros, los restaurantes abrieran con un máximo de un 25% de su capacidad. Hay otras medidas que se anunciaron. Una decisión que fue cuestionada evidentemente pero que está respaldada por las cifras al menos oficiales. Otra cosa son las cifras que hemos ido conociendo y que da cuenta de que el número de contagios no termina por disminuir. En el Bio Bio la Seremia de Salud presionado por los medios un poco no quiso afirmar esta leve mejoría. Sí habló de una especie de estabilidad en los datos entre 100 a 150 casos diarios. Sin embargo, a poco rato de decirlo aumentamos rápidamente a 168 casos. Hoy día estamos en 171 casos de contagio de COVID-19. En la mala región de Ñul el tema tampoco se ha superado en la Araucanía que también estuvo en Cuarentena. Igual que en Chillán ahí no hay más de 30 casos diarios. En Ñul le pasamos de los 30 a los 40 y de los 40 a los 80. Hoy día tuvimos 56 casos en la región de Ñul y todo esto da cuenta a Carlos y voy de inmediato si me lo permite a enganchar con la primera pregunta todo esto da cuenta de que tanto en Bio Bio como en Ñul estamos aún lejos de observar un descenso de las cifras. Por eso es que en proyectos como este del ventilador mecánico construido entre la UDEC y ARMAR resulta fundamental para prevenir eventuales colapsos en los sistemas de salud. Parto de inmediato con Pablo que está acá para preguntarle en fondo ha sido un largo camino digamos un largo camino entre comillas Pablo porque a la vez esto se hizo en muy corto periodo de tiempo digamos no son los tiempos normales en dos o tres meses entiendo yo no se construye lo que se construyó estábamos presionados por la pandemia ahora la sensación que tengo yo Pablo es que este es un trabajo en equipo digamos es un trabajo que requiere de un equipo de atrás que respalde hablan un poquito del equipo ustedes son las caras visibles pero hablan un poquito del equipo que está detrás de esto si tal cual como mencionas no es simple no es fácil no es habitual tampoco desarrollar un proyecto en dos a tres meses de la envergadura que es un ventilador mecánico conversamos ayer con parte del equipo pasar de una de un primer concepto a terminar con pruebas en humanos en este caso en tres meses desarrollando haciendo desarrollo técnico fabricación pruebas técnicas pruebas preclínicas pruebas clínicas es de locos en realidad entonces fue tal cual como mencionas fue un equipo grande fue un equipo que se conformó entre ingenieros de Asmar Talcahuano y hay ingenieros acá de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción participaron dentro del proceso también algunas otras personas por ejemplo me gustaría mencionarlos también porque aunque no estuvieron en todo el proceso sí participaron en algunas etapas de ellos por ejemplo algunas personas de laboratorios de cirugía experimental de veterinaria acá en la Universidad de Concepción las primeras pruebas de animal las hicimos acá en la clínica con una prueba animal con ayuda de la Universidad de Concepción en Chillán por ejemplo hubo ahí un trámite que poder hacer sin embargo el equipo en realidad es bastante grande en total yo estimo que deben ser cerca de unas 30 personas que participaron en esto desde ingenieros mecánicos ingenieros electrónicos técnicos diseñadores ingenieros biomédicos médicos también importantes del hospital naval de Talcahuano tuvimos aquí también un poco la guía en algunos lados en algunos puntos de médicos también de la Universidad de Concepción sí bastante grande un equipo que fue necesario coordinar dirigir y este dos grupos básicamente de estas dos instituciones se subieron unir y comprenetrar para poder trabajar en conjunto que no es fácil no es fácil y se logró eso es sumamente importante sí tenemos parece a Cristian no todavía no ah perfecto que se está conectando Tabita está tratando de entrar pero ojalá lo logre a propósito de lo que planteaba justamente recién Pablo que ve que esta asociación que se ha generado una asociación virtuosa entre la Universidad de Concepción y ASMAR ayer la destacaba el rector Carlos Saavedra justamente porque es una asociación que puede proyectarse también de aquí en adelante este es un gran hito en términos de producir o de desarrollar tecnología que pueda ayudar a toda la comunidad para el bien de la salud pública entonces ¿cómo ves en ese sentido esta asociación entre la Universidad de Concepción y la industria que desarrolla ASMAR acá localmente? Bueno creo que esa sinergia que se produce es de un alto valor primero que nada ASMAR es una institución con altos niveles de desarrollo tecnológico es sorprendente construyen buques trabajan en submarinos o sea trabajan en sistemas muy muy complejos por lo tanto tienen unas capacidades instaladas ya sea en recursos humanos como también capacidades tecnológicas en equipamiento instaladas muy muy importante ¿verdad? y por el otro lado está la universidad que tiene una capacidad en recursos humanos de capital avanzado bastante buena la cual permite ¿cierto? juntar estos dos grandes mundos un mundo de la industria manufacturera de alta tecnología con profesionales muy altamente capacitados con personas también capital humano muy avanzado que puedan desarrollar soluciones tecnológicas en este caso fue una solución para la salud de las personas debido a esta pandemia sin embargo en algunos momentos de conversación ¿cierto? con las personas ya conversábamos y con el mandante Cristian Machuca de la posibilidad que se abre con esta asociación de poder generar proyectos de desarrollo tecnológico de investigación tecnológica bastante importantes no solamente en esta área sino en otras también así que sí nosotros creemos que es una excelente oportunidad de desarrollo conjunto de alianzas estratégicas para poder desarrollar proyectos importantes para la región y para el país también Pablo la pandemia la estamos viviendo todos ¿sentían ustedes la presión también en su entorno familiar en su entorno más cercano profesional viendo las noticias ¿sintieron en estos meses también la presión de trabajar de manera mucho más rápida para sacar esto y para poder contribuir al combate de la pandemia? Sí era una presión de todos lados era complejo en algunos momentos conversábamos mucho con el comandante Cristian Machuca presión tecnológica ¿cierto? técnica por el desarrollo que se estaba haciendo y de poder lograr los objetivos y cumplirlos en el corto plazo ¿verdad? pero además también una presión yo diría muy personalmente una presión social también desde el ambiente cercano pero además también de los medios que sabían que esto estaba sucediendo y nos preguntaban y nosotros queríamos en general trabajar y desarrollar esto con la tranquilidad que se necesita para tomar muy buenas decisiones sí es una presión bastante fuerte no es simple porque la mayoría de nosotros tenía que salir de nuestras casas cuando todo el mundo está diciendo no salgan de sus casas nosotros teníamos que salir de nuestras casas eso en algunos casos da bastante susto incluso les comentaba a algunas personas las últimas pruebas que nosotros estuvimos en la UCI de dos hospitales con profesionales de la salud muy preparados para hacer eso pero nosotros no estamos preparados para estar ahí con todos los protocolos por lo tanto nos hacían una inducción muy rápida esto lo había que cumplir y por lo tanto nosotros estábamos ahí no nos movíamos de nuestro espacio para no poner en riesgo la salud por lo tanto la presión era bastante bastante Pablo hoy día leía en prensa el ministro de ciencias señalaba que en tres semanas más se podría comenzar a producir 25 equipos a la semana ¿qué nos puedes contar sobre ello? ¿cómo continúa el proceso ahora que ya está listo el prototipo para su fabricación? Bueno en este momento el prototipo está por así decirlo validado técnica y clínicamente esta validación la hizo el comité multidisciplinario de un respiro para Chile no es un proceso de certificación porque también es importante mencionarlo en Chile no hay procesos de certificación de equipamiento médico no hay una ley que permita realizar esto sin embargo si es una validación técnica de un grupo de sociedades médicas en este caso y algunas otras áreas multidisciplinares del área de la salud es un poco complejo responder a esa pregunta en este momento tenemos el desafío y el requerimiento de construir algunos dispositivos con donaciones que se han generado lo otro es una posible capacidad que tenemos pero yo no me atrevería a dar un número en este caso porque eso depende de otros factores la capacidad existe pero el número ya depende de muchos otros factores que están fuera de nuestro alcance en este momento hablar un poquito Pablo del futuro también porque ustedes vienen a solucionar a dar solución a un problema gravísimo que se generó en algún minuto con la ocupación de nuestro sistema salud en un 98% a eso llegamos digamos estuvimos muy complicados pero en algún minuto esto va a pasar suponemos todos queremos que pase digamos no sé de aquí a un año de aquí a dos años va a pasar digamos y va a estar este aparato lo que ustedes construyeron imagino yo que esto es susceptible incluso de ser exportado eventualmente porque se pensó el proyecto para Chile o lo pensaron incluso más allá o todavía no están quemando esa etapa se mencionó fueron conversaciones muy informales de pasillo de que si solamente quedaban Chile ahora nuestro objetivo era generar solución tecnológica de ventiladores para Chile eso fue el objetivo principal siempre ni la Universidad de Concepción ni ESMAR son productores de este tipo de dispositivos por lo tanto sería difícil responder si es que realmente vamos a poder generar una solución tecnológica que pueda ser exportada a otros países como decía adelante las capacidades tecnológicas están para poder fabricar pero desde el punto de vista de la producción no es el giro era una de las instituciones que están participando por lo tanto era el objetivo dar un respiro en ese momento para lo que estaba sucediendo en Chile con el riesgo de llegar a un colapso del sistema y no tener lamentablemente equipamiento para poder atender a toda la población que lo requiriera en este momento nosotros no hemos pensado ni siquiera se ha conversado acerca de posibles exportaciones a otros lados ahora lo que sí conversó mucho quedó estipulado entre las dos instituciones es que esto no iba a ser un desarrollo de propiedad de ninguna institución en particular sino que era en el estado de Chile porque es el objetivo de las dos instituciones apoyar y aportar a un problema y una pandemia no apropiarse de un desarrollo de este tipo técnicamente Pablo es un respirador igual como todos los que conocemos o es un aparato de apoyo a la respiración digamos porque he escuchado también que no es técnicamente un respirador artificial como los que conocemos los que se importaron por ejemplo hay varios tipos de ventiladores mecánicos varias familias por decirlo así hay familias que son en base a sistemas neumáticos la mayoría de ellos es así y este está basado en lo que se llama un resucitador manual y por lo tanto se trabaja sobre este dispositivo que existe comercialmente y se utiliza en muchos lugares en todos los hospitales hay de estos resucitadores manuales lo que nosotros hicimos fue tomar este resucitador manual y modificarlo técnicamente de tal manera de poder controlar las variables de volumen de presión de flujos para mantenerlas de acuerdo a la ventilación que le requiere el paciente ¿verdad? estos son parámetros que va ajustando el médico por lo tanto lo que puede entregar en este momento este ventilador mecánico son las mismas variables que puede entregar un ventilador que se utiliza normalmente ¿verdad? lo que sí no tiene son todos los modos de operación que tienen los ventiladores comerciales los ventiladores tienen varios modos de operación protectivo asistido para por ejemplo cuando las personas se empiezan a retirar del ventilador que vayan ayudándole este sistema no es para el sistema de emergencia así es que esa es la gran diferencia que tiene con respecto a los ventiladores convencionales Pablo vamos a saludar a Cristian Machuca hemos estado súper inestable en la conexión con el jefe del departamento de sistemas de armas de ASMAR y jefe del proyecto aparato de asistencia ventilatoria ASMAR UDEC ¿cómo le va? gracias por acompañarnos también en esta tarde estaba un poco compleja la conexión le pedimos ahí si puede desmutear su micrófono también para poder conversar ¿cómo está Cristian? Hola Osvaldo Davita Pablo ¿tú me puedes saludarlos? sí estaba un poco difícil la conexión estoy acá en la planta y acá la verdad que a veces es un poco difícil aquí sobre todo en el edificio donde estamos trabajando es difícil la conexión pero ya estamos un poco más estables esperemos que se pueda mantener durante la tarde bueno felicitarlo por supuesto así como lo hicimos con Pablo como hemos comentado esta noticia coméntenos también sus impresiones hemos estado detallando todo lo que ha sido este largo proceso pero corto a la vez porque ha sido un trabajo espectacular ¿cómo se siente también esa satisfacción de poder aportar un granito de arena en el combate a esta pandemia? mira la verdad muy contentos muy orgullosos como escuchaba Pablo recién hace unos minutos la verdad que nuestro propósito siempre fue poder cooperar y ayudar desde las instituciones digamos de nuestro país a de alguna manera paliar o tratar de apoyar en aquellas necesidades que en estos momentos estaban ocurriendo y en esos momentos por lo menos se podía prever que la conducción de los ventiladores en algún momento podía ser un problema y bajo esa en ese escenario fue que pensamos en algún en esta alianza y llegamos en esta en esta armar este equipo que finalmente fue el equipo de personas me refiero que fue el que logró poder realizar este prototipo que hoy día ha pasado todas las pruebas efectivamente fue para nosotros un orgullo un trabajo muy la verdad que entretenido nos costó mucho perder el sueño muchas veces pasarlo bien muy bien a veces porque armamos muy buena amistad entre todas las personas cuando somos personas de una calidad humana y una calidad profesional tremenda y también también tuvimos momentos difíciles en términos digamos cuando las cosas no resultaban bien o cuando las cosas no se estaban dando como queríamos pero pero al final del proceso es bastante positivo y nosotros estamos muy muy contentos yo creo que para todos ha sido también una muy linda experiencia gracias comandante bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy en la tarde en medio SUDEC aprovechar de continuar conversando sobre el tema y preguntarle qué significa para el equipo de ASMAR el trabajar en este desarrollo que sabemos que ASMAR tiene una dilatada experiencia en el desarrollo tecnológico pero en esta área viene a ser nueva para lo que hace continuamente o cotidianamente ASMAR qué significa para el equipo mira la verdad que como te decía fue un desafío un desafío tremendo por supuesto que uno al principio cuando empezamos a evaluar esto pensábamos que claro uno no sabe un poco es como un ice pero que uno ve solamente la primera parte y el resto lo vamos aprendiendo en el camino y en la medida que íbamos avanzando nos dimos cuenta de que había muchas cosas que aprender muchas cosas que ir mejorando pero sin duda el camino se hizo mucho más fácil trabajando en conjunto con profesionales de un alto nivel como los de la universidad y gente también acá del hospital naval que de alguna manera nos fueron guiando y nos fueron dando toda la esa visión en aspectos clínicos y médicos que eran necesarios para una solución factible de otra manera hola ¿cómo estás? disculpe le habla Hugo Varela acá del TVU yo no le quiero meter la presión a usted comandante Machuca ni a Pablo pero evidentemente el éxito de este proyecto imagino yo que abre las puertas para futuras cosas digamos yo insisto sé que estuvieron súper presionados con esto lo comentaba Pablo recién pero evidentemente esto abre las puertas para otras cosas que se puedan construir ustedes salieron de su giro habitual ya habían hecho el tema del Fénix un tremendo éxito ahora está esto digamos no sé si han pensado eventualmente en lo que sigue mira la verdad que honestamente esta relación con la universidad no sé si Pablo quizás lo mencionó anteriormente nosotros ya lo habíamos conversado antes con Pablo nos conocíamos del año anterior habíamos hecho algunas aproximaciones de que queríamos hacer algún trabajo conjunto especialmente asociado a lo que es la construcción naval entonces acá en las mar nosotros fabricamos buques y todo lo que es la ingeniería de detalle que se desarrolla acá toda la parte metal mecánica que nosotros desarrollamos tiene también mucha para crecer en términos de sistemas más integrados arquitecturas complejas y ese era un poco el trabajo alguna visión que habíamos tenido hace ya un año atrás con Pablo y otros académicos de la universidad de poder unir un poco la academia con la industria y la verdad que esta situación lo que sucedió ahora fue la oportunidad digamos que nos dio un motivo y un propósito cercano de poder llegar a algo en la práctica a hacerlo efectivo pero es algo que nosotros ya veníamos hace tiempo de alguna manera estudiando y para nosotros es un interés y que esta relación obviamente abre puertas para seguir caminando juntos en el futuro lo tenemos así visto también bueno estamos llegando al final de Medio SUDEC se nos acaba el tiempo pero queríamos terminar con una de las noticias más relevantes del último tiempo también para nuestra zona el trabajo de estas dos instituciones demuestra lo fundamental que son para el desarrollo de la región y del país y además es una muestra del trabajo colaborativo que requiere la sociedad chilena y requiere también el planeta para poder combatir la pandemia del coronavirus me escribe también la Ceremi Paulina Asman estamos esperando todos al ministro por favor que venga ministro pronto para ir al hospital para empezar esto para ayudar a la gente a hacer todo oficialmente así que le mandamos también un saludo a la Ceremi de Ciencia a todo el equipo que han mencionado Pablo y también el comandante Machuca Pablo Quebeque muchas gracias felicidades nuevamente y nos estamos reencontrando siempre para aportar a la gente con todo su conocimiento y todo su trabajo aquí en la universidad ok muchas gracias a ustedes comandante Machuca muchas gracias también saludos a todo el equipo allá en el lindo hermoso puerto de Talcahuano muy bien muchas gracias Hugo Varela cerramos la temporada de Medios UDEC un privilegio compartir pantalla contigo en este programa ¿estás muteado Hugo? no podía faltar ahí el último sí muchas gracias Galora sí que estés muy bien muchas gracias un gusto también para mí Tabita también un gusto muchas gracias por la oportunidad de confluir acá todos los medios de la Corporación Universidad de Concepción no muchas gracias a ti Edgardo ha sido una grata experiencia compartir con todos los medios de la Universidad de Concepción y agradecer al comandante Cristian Machuca y a Pablo Quebeque no solamente por estar aquí sino sobre todo por el gran trabajo que han realizado felicitar el logro que han alcanzado porque es un logro histórico no solamente para la región sino para el país el generar o el desarrollar este tipo de tecnología además en tan poco tiempo una tecnología tan compleja y en tan poco tiempo eso habla de la capacidad de trabajo en equipo y de innovación que tienen ambas instituciones así que felicitaciones y agradecerles el que hayan atendido a nuestra invitación claro que si hay esperanza hay fe con este gran avance para el combate de la pandemia del coronavirus cerramos medio ZUDEC muchas gracias por habernos acompañado siempre nos vamos a estar reencontrando por las pantallas de TV que tengan buena tarde tv1 televisión de la universidad de concepción presentó medios UDEC que la gente que ha tardado es que la gente es que la gente es que la gente no es es